Bienvenidos, nintenderos, a este sorteo de tres copias digitales de Nightmare Boy para Nintendo Switch, el juego creado por The Vanicked Project y distribuido por Bandant Games. Primero vamos a echar un vistazo al juego. Nightmare Boy es un juego de plataformas y acción en 2D en el que tomaremos el papel de Billy, un niño que es transportado a un mundo de pesadillas, y luchará contra un montón de monstruos para lograr despertar. A lo largo de esta siniestra aventura deberá de conseguir nuevos poderes y habilidades para salir vivo de esta, como lanzar bolas de fuego a distancia o invocar a un pequeño amigo que atacará a los enemigos. Os podemos adelantar que el nivel de dificultad es bastante elevado, y que tiene un sistema de guardado muy peculiar que nos hará pagar una pequeña cantidad de gemas para utilizarlo. Para poder ganar una de las tres copias que sorteamos, deberéis suscribiros al canal y comentar en este vídeo cuál es vuestra peor pesadilla. Mucha suerte, nintenderos, y hasta otra.